Y las cámaras de Cana 7 también están en Rusia, del lado de nuestro corresponsal Cristian Rodríguez, quien nos hace un pequeño informe de lo que fue esta práctica del seleccionado argentino. Estamos finalmente dentro del predio donde la Selección Nacional está trabajando con pelota parada. Mientras observamos todo es el cuadro de lo que nos asigna finalmente la Asociación del Fútbol Argentino para poder trabajar. Hay, bueno, como pueden ver, algunas butacas para que podamos sentarnos. La verdad que es muy poco el tiempo que nos asignan, solamente 15 minutos de la práctica. Bueno, en realidad están con pelota parada, no sabemos muy bien cuáles son las modificaciones para los cambios que plantean para los partidos, pero en principio Argentina estaría realizando tres cambios en relación al equipo que se presentó contra Islandia. Bueno, destacar la cobertura no solo de los medios argentinos que han llegado a este lugar, sino también a nivel internacional, que están desde hace ya prácticamente dos horas esperando bajo el sol para poder finalmente ingresar y hacer algunas tomas a los jugadores. En nuestro fondo, allí justamente está la selección, como pueden ver, con algunas pelotas paradas, trabajando justamente de tiros libres para ver si es una de las opciones para el partido con Croacia. Así se vive la práctica aquí en el predio que tenemos en Bronitsy, en Rusia, donde está la Selección Nacional. Bueno, ahí está Cristian Rodríguez, bien cerquita de los jugadores de la selección, con la posibilidad de ingresar a todos los entrenamientos y también a las conferencias de prensa que después brindan los jugadores ayer en el caso de Mercado y de Pavón, pero él va a poder estar ahí cerca de los jugadores y trayéndonos toda la información en exclusivo para Canal 7. Único periodista, Jugenio, que está allá en Rusia viviendo estos tres primeros partidos del seleccionado argentino y ahí, a esto de distancia de los cracks del seleccionado. Así que bueno, toda la información de Rusia 2018 la tenés a través de Canal 7 por Cristian Rodríguez, que está allí en vivo en Rusia trayéndonos toda la información de la selección argentina, como lo viste recién ahí cerquita, bien cerquita, haciéndole marca personal.